¡Ramón! Sí, pero no hoy, ¿no? Más tardecito, Ramos. Ese es el computador de papi, sí. El computador de papi, sí. Esos son los juguetes de la nena, sí. La nena tiene que jugar con los juguetes. Y es el computador de papi. Sí. ¿Tú te juegas con los juguetes y papi te juega con el computador? Sí, juguetes. ¿Y con el teléfono dónde está el teléfono, ahí? ¿Vas a llamar a la abuela? ¿Llámala? ¿Aló? Sí, abuela, conéctate. ¿Abuela? Sí. ¿Aló? 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 ¿Dile aló? ¿Aló? ¿Dile aló? ¡Eso! ¡Eso! ¡Bravo! Otra vez. ¿Aló? ¡Eso! ¡Bravo! ¿Aló? ¿Abuela Mariela? Sí. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aló! 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 ¡Eso! ¡Emily! ¡Besito! 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 ¡Que nadie le pone los muñequitos! ¡Nadie le pone los muñequitos! ¡Pero más tardecitos! ¡Pero más tardecitos vamos a poner el puti puti! ¿Cierto? ¡Bes! 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 Gracias.